Lecturas amenas. Cuentos, crónicas y relatos. La encantadora de pesadillas, del libro Cuentos extraños para niños peculiares. Había una vez una niña llamada Lavinia, cuyo mayor deseo en la vida era llegar a ser médico igual que su padre. No solo tenía buen corazón y una inteligencia despierta, sino que le encantaba ayudar a los demás. Poseía cuanto hace falta para convertirse en una doctora excelente, pero su padre insistía en que abandonase la idea. Él también tenía un buen corazón y únicamente pretendía ahorrarle a su hija una decepción. En aquella época no había doctoras en Norteamérica. La idea de que aceptaran a una mujer en la facultad de medicina era inconcebible, así que el hombre intentaba orientarla hacia ambiciones más realistas. Hay otras maneras de ayudar a los demás, le decía. Podría ser maestra. Pero Lavinia odiaba a sus maestros. En el colegio, mientras los chicos estudiaban ciencias, Lavinia y las otras niñas aprendían a tejer y a cocinar. Pese a todo, Lavinia no se daba por vencida. Robaba los libros de ciencias a sus compañeros y los memorizaba. Cuando su padre estaba examinando pacientes en la consulta de su hogar, lo espiaba por el ojo de la cerradura y siempre lo estaba friendo a preguntas sobre su trabajo. Diseccionaba ranas que atrapaba en el jardín para saber qué aspecto tenían por dentro. Algún día, prometía, descubriría la cura de alguna grave enfermedad. Algún día sería famosa. No podía imaginar lo pronto que llegaría ese día, ni qué forma adoptaría. Su hermano pequeño, Douglas, siempre había sufrido pesadillas que últimamente estaban empeorando. A menudo despertaba gritando, convencido de que unos monstruos lo acechaban para devorarlo. Los monstruos no existen, le dijo Lavinia una noche para consolarlo. Cuando te vayas a dormir, piensa en animalitos o imagina a Chequy correteando por el prado. Propinó unas palmaditas a su viejo sabueso que yacía acurrucado a los pies de la cama. Así que al día siguiente, cuando se fue a dormir, Douglas intentó pensar en Chequy y en unos pollitos, pero en sus sueños, el perro se transformaba en un monstruo que les arrancaba la cabeza a los pollitos de un bocado y el niño despertó gritando una vez más. Temiendo que Douglas estuviera enfermo, el padre le examinó los ojos, las orejas y la garganta y luego le buscó ronchas en la piel, pero no parecía que el niño sufriera ningún problema físico. No obstante, los terrores nocturnos de Douglas empeoraron tanto que Lavinia decidió examinar a su hermano por su cuenta, por si acaso su padre había pasado algo por alto. «Pero tú no eres médico», protestó Douglas. «Sólo eres mi hermana». «Cállate y no te muevas», replicó ella. «Tía». La inspeccionó la garganta, la nariz y las orejas con atención y en lo más profundo de un oído, con ayuda de una linterna, atisbó un pegote de una extraña materia negra. Introdujo el dedo en el conducto, lo agitó y cuando lo extrajo, un hilillo de una pasta negruzca, parecido a un cabo de cortel, se le había enrollado a la yema. Separando la mano, Lavinia arrancó del oído de Douglas casi un metro de esa materia. «¡Eh, que me haces cosquillas!», protestó él entre risas. Lavinia cerró el puño para esconder el hilo. La hebra se revolvió allí dentro como si estuviera viva. La niña se la enseñó a su padre. «¡Qué raro!», comentó él mientras la examinaba a la luz. «¿Qué es?», preguntó Lavinia. «No estoy seguro», repuso él frunciendo el seño. El hilo había escapado de la mano del médico para reptar así a Lavinia. «Pero creo que le caes bien». «A lo mejor acabo de hacer un gran descubrimiento», opinó ella emocionada. «Lo dudo», respondió su padre. «En cualquier caso, no es nada a que deba preocuparte». Le plantó unas palmaditas en la cabeza y guardando la hebra en un cajón, la encerró bajo llave. «A mí también me gustaría examinarlo», protestó Lavinia. «Es la hora de comer», replicó el padre y empujó a su hija al pasillo. Lavinia, muy enfadada, abandonó el despacho entre fuertes pisotones. El asunto habría quedado ahí de no haber sido por un detalle. Douglas no sufrió pesadillas esa noche ni la siguiente y atribuyó su recuperación exclusivamente a su hermana. Su padre no estaba tan seguro. Poco tiempo después, sin embargo, uno de sus pacientes se quejó de que las pesadillas le impedían conciliar el sueño, y como ninguna de sus recetas daba resultado, el médico se resignó de muy mala gana a pedirle a su hija que echara un vistazo al oído del enfermo. Lavinia, que solo tenía 11 años y era bajita para su edad, se puso de pie en una silla para poder mirar. Y ahí estaba, un pegote de esa misma materia negruzca que su padre no había alcanzado a ver. Introdujo el meñique en el conducto, lo agitó una pizca y sacó otro hilillo de la oreja del paciente. Pero este cordel era tan largo y estaba tan adherido que para extraerlo tuvo que bajar del taburete, clavar los talones en el suelo y tirar con ambas manos. Cuando el hilo se dio por fin, Lavinia cayó de espaldas al suelo, arrastrando consigo al paciente que resbaló de la camilla. Su padre agarró la hebra negra y la guardó en el cajón junto a la otra. «Pero si es mía», protestó Lavinia. «Es suya en realidad», dijo el padre a la vez que ayudaba al hombre a levantarse. «Vete a jugar con tu hermano». El hombre regresó al cabo de tres días. No había sufrido ni una sola pesadilla desde que Lavinia le había extraído el hilo de la oreja. «Su hija obra milagros», declaró. Miraba al padre de Lavinia, pero su sonrisa iba dirigida a ella. Corrió la voz de que Lavinia poseía un don extraordinario, y la casa del médico empezó a recibir una visita detrás de otra. Todos querían que Lavinia los librara de sus pesadillas. La niña estaba entusiasmada. Puede que estuviera destinada a ayudar a los demás mediante ese sistema. Su padre, no obstante, les pidió a todos que se marcharan. Cuando ella quiso saber por qué, se limitó a decir, «¿No está bien que una niña hurgue en los oídos de desconocidos?». Lavinia sospechaba que la negativa del doctor se debía a otra razón. Ella recibía más visitas que su padre. Estaba celoso. Dolida y encontrada, Lavinia dio tiempo al tiempo, y quiso la suerte que al cabo de unas semanas su padre tuviera que ausentarse para atender un asunto urgente. La petición llegó de improviso, y el padre no tuvo tiempo de pedirle a nadie que cuidara de los niños. «Prométeme que no», dijo su padre, y señaló la oreja. No sabía cómo referirse a lo que hacía su hija, y de todas formas no le gustaba hablar de ello. «Lo prometo», respondió Lavinia con los dedos cruzados detrás de la espalda. El médico besó a sus hijos, agarró las maletas y se marchó. Apenas llevaba unas horas ausente cuando llamaron a la puerta. Lavinia acudió a la entrada y allí, plantada en el porche, encontró a una mujer joven de expresión lúgubre, pálida como un fantasma. Unas ojeras negras le rodeaban los ojos de mirada atormentada. «¿Eres tú la que sabe cómo deshacerse de las pesadillas?», preguntó con timidez. Lavinia la hizo pasar. La consulta de su padre estaba cerrada con llave, así que condujo a la joven al salón. Le pidió que se tumbara en el sofá y le extrajo una larga hebra de cordel negro de la oreja. Cuando hubo terminado, la joven lloró de puro agradecimiento. Lavinia le tendió un pañuelo, rehusó cobrarle nada y la acompañó a la salida. Según cerraba la puerta, Lavinia se dio media vuelta y descubrió que Douglas la estaba observando desde el pasillo. «Papá te dijo que no lo hicieras», le reprochó su hermano muy serio. «Es asunto mío, no tuyo», replicó Lavinia. «¿No se lo vas a decir, verdad?» «Puede que sí», repuso él con malicia. «Todavía no lo he decidido. Si lo haces, volveré a meterte esto donde lo encontré», levantó el enredo de pesadilla y fingió introducirlo en el oído de Douglas que se marchó corriendo. Lavinia seguía en el mismo sitio, sintiéndose un tanto culpable por haber asustado a su hermano, cuando el cordel que sostenía se incorporó como una serpiente encantada y señaló al pasillo. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «¿Quieres ir a alguna parte?». Lavinia siguió las indicaciones del hilo. Cuando llegó al final del corredor, la pesadilla señaló a la izquierda, hacia la consulta de su padre. Al llegar a la puerta cerrada, la hebra se alargó hacia la cerradura. Lavinia la levantó y la dejó reptar por el interior del ojo. Instantes después la puerta se abrió con un chasquido. «¡Cielos!», exclamó Lavinia. «Eres una pesadilla muy lista, ¿eh?». Entró en el despacho y cerró la puerta. La hebra salió por el otro lado, cayó en la mano de la niña e indicó a la otra punta de la habitación, concretamente el cajón en el que el padre había guardado el resto de cordeles. La pesadilla quería estar con sus amigas. Lavinia sintió una punzada de remordimiento, pero enseguida se la quitó de encima. Al fin y al cabo, las pesadillas solo estaban reclamando lo que era suyo. Cuando llegó al cajón, el hilo repitió el truco de la cerradura y el cajón se abrió. Al verse la nueva hebra y las antiguas, se crisparon y retrocedieron una pizca. Luego empezaron a moverse en círculos con aire inseguro, holisqueándose mutuamente como hacen los perros. Los hilillos debieron de concluir que estaban entre amigos porque, de golpe y por raso, se mezclaron todos hasta formar un ovillo del tamaño de un puño. Lavinia se rió y aplaudió. «¡Qué maravilla! ¡Qué prodigio!» Los pacientes no paraban de acudir a casa de Lavinia en busca de ayuda. Una madre atormentada por sueños del hijo que había perdido, niños acompañados de padres preocupados, un anciano que cada noche revivía escenas de la sangrienta guerra en la que había participado hacía medio siglo. Lavinia extrajó montones de pesadillas y las añadió al ovillo. Al cabo de tres días, la bola tenía el tamaño de una sandía. Al cabo de seis, era tan grande como su perro, Cheki, que le enseñaba los dientes al ovillo y le gruñía cada vez que lo veía. Cuando la bola le gruñó a su vez, Cheki saltó por una ventana y no volvió. Por la noche, Lavinia se quedaba despierta hasta las tantas examinando el ovillo. Lo empujaba, le clavaba un dedo y observaba fragmentos por el microscopio. Leía atentamente los libros de medicina de su padre, buscando alguna mención a un hilillo que se alojara en el canal auditivo, pero no encontró nada. Eso significaba que Lavinia acababa de realizar un descubrimiento científico. Que quizá la propia Lavinia fuese un fenómeno de la ciencia. Loca de emoción, soñaba con abrir una clínica que le permitiera usar su don para ayudar a muchísima gente. Todo el mundo, desde mendigos a presidentes, acudirían a verla, y algún día, quizá, las pesadillas serían cosa del pasado. La idea la hacía tan feliz que se pasó varios días prácticamente en las nubes. Mientras tanto, su hermano la evitaba la mayor parte del tiempo. El ovillo lo ponía nervioso. Su ajetreo constante, incluso cuando estaba parado. El sutil pero desagradable tufo a huevos podridos que emanaba. El zumbido grave y regular que emitía, imposible de ignorar por la noche, cuando reinaba el silencio en la casa. La manía que tenía el ovillo de seguir a su hermana, a todas partes, pisándole los talones, como un perrito faldero, por las escaleras, de subida y de bajada, a la cama, a la mesa del comedor, donde esperaba paciente los restos que la viña le daba. Incluso al cuarto de baño, cuya puerta golpeaba hasta que la niña salía. «Deberías deshacerte de esa cosa», le aconsejó Douglas. «Solo es porquería sacada de la mente de otras personas». «Me gusta tener cerca a Baxter», repuso la viña. «¿Le has puesto nombre?». Ella se encogió de hombros. «Es muy mono». Pero la verdad es que la viña no sabía cómo deshacerse de él. Había intentado encerrarlo en un baúl para poder ir al pueblo sin llevarlo rodando tras ella, pero la bola había reventado la cerradura para escapar. Le había gritado y se había enfadado con él, pero Baxter se limitaba a dar botes en el sitio, emocionado por la atención que le dispensaba. Una vez intentó encerrarlo en un saco, llevarlo a las afueras de la ciudad y tirarlo al río, pero Baxter se las ingenió para escapar y regresó esa misma noche. Se coló por la ranura de las cartas, rodó escaleras arriba y saltó sobre el pecho de la niña, empapado y pringoso. Al final, a la viña se le ocurrió ponerle nombre al inteligente ovillo de pesadillas para que su constante presencia no resultara tan inquietante. Llevaba varios días saltándose las clases, pero, transcurrida una semana, no podía faltar más. Sabía que Baxter la seguiría, y para no tener que explicar la presencia de su ovillo de pesadillas, a maestros y compañeros de clase, lo guardó en una bolsa, se la colgó en bandolera y lo llevó al colegio. Siempre y cuando no se alejara de él, Baxter guardaría silencio y no causaría dificultades. Sin embargo, Baxter no era su mayor problema ahora mismo. Rumores relativos al talento de la viña habían circulado entre sus compañeros, y cuando el maestro no miraba, un abusón de rostro gordiflón, llamado Glen Farcus, le plantó a la viña un cucurucho de papel en la cabeza. «Me parece que eso es tuyo», le dijo entre las risas de los demás. Ella se arrancó el gorro y lo tiró al suelo. «No soy una bruja», cuchicheó, «soy médico». «Ah, sí», replicó él, «y por eso te envían a otra clase, para que aprendas a tejer mientras los chicos estudiamos ciencias». Los alumnos se rieron con tantas ganas que el maestro perdió la paciencia y los castigó a todos a copiar entradas del diccionario. Mientras trabajaban en silencio, la viña introdujo la mano en la bolsa, le arrancó una hebra a Baxter y le susurró algo. El hilo reptó por la pata del pupitre, se arrastró por el suelo, subió a la silla de Glen Farcus y se introdujo en su oído. El niño no se dio cuenta, ni él ni nadie, pero al día siguiente, Glen llegó al colegio, pálido y tembloroso. «¿Qué te pasa, Glen?», le preguntó la viña. «¿Has dormido mal esta noche?». El niño abrió unos ojos como platos, pidió permiso para salir del aula y no regresó. Por la noche, la viña y Douglas recibieron la noticia de que su padre estaría de vuelta al día siguiente. La viña sabía que debía encontrar la manera de ocultarle la existencia de Baxter al menos durante un tiempo. Recurriendo a lo aprendido en la horrible clase de labores del hogar, desenredó a Baxter, tejió unos calcetines largos con él y se los enfundó en los pies. Aunque los calcetines picaban horrores, no creía que su padre se percatara de nada. El hombre llegó a la tarde siguiente, cansado y acalorado del viaje. Después de abrazar a sus dos hijos, le pidió a Douglas que se marchara para poder hablar a solas con la viña. «¿Te has portado bien?», le preguntó el padre. De golpe y porrazo, a la viña le picaban las piernas de mala manera. «Sí, papá», respondió mientras se rascaba un pie contra el otro. «Pues estoy orgulloso de ti», declaró el padre, «sobre todo porque, antes de marcharme, no supe explicarte bien por qué no quiero que emplees tu don. Pero creo que ahora podré hacerlo mejor». «¿Ah?», dijo la viña. Apenas sí le prestaba atención. Le hacía falta toda su fuerza de voluntad y concentración para no agacharse y empezar a rascarse con fuerza. «Una pesadilla no es lo mismo que un tumor o una extremidad gangrenada. Son desagradables, claro que sí. Pero en ocasiones, las cosas desagradables están ahí por una razón. Puede que no haya que estirparlas todas. ¿Me estás diciendo que a veces las pesadillas son buenas?», preguntó la viña. Había conseguido aliviar el picor frotando un pie contra la dura pata de la silla. «Buenas lo que se dice buenas, no», repuso el padre. «Pero creo que algunas personas merecen sus pesadillas y otras no. ¿Cómo vamos a distinguir a unos de otros?». «Yo sí puedo hacerlo», afirmó la viña. «¿Y si te equivocas?», insistió el padre. «Ya sé que eres muy lista, Vini, pero a veces la inteligencia nos traiciona. Nos pasa a todos. En ese caso, las devolveré a su sitio». Su padre la miró extrañado. «¿Puedes devolver las pesadillas a su sitio?». «Sí, yo…», estuvo a punto de contarle el incidente de Glenn Farcus, pero cambió la idea. «Creo que sí». El hombre inspiró profundamente. «Es demasiada responsabilidad para una niña de tu edad. Prométeme que no intentarás nada al respecto hasta que seas mayor, mucho mayor». Los picores se habían tornado tan insoportables que la viña escuchaba solo a medias. «Lo prometo», exclamó, y se largó pitando al piso de arriba para arrancarse los calcetines. Encerrada en su habitación, se quitó el vestido e intentó despojarse de los calcetines. Pero no pudo. A Baxter le encantaba la sensación de estar pegado a su piel, y por más que estiró y forcejeó, no hubo modo de arrancarlos. Incluso recurrió a un abrecartas, pero el borde de metal se dobló sin que la viña pudiera despegar a Baxter de sus piernas ni una pizca. Desesperada, encendió una cerilla y se la acercó al pie. Baxter gimió y se retorció. «No me obligues a hacerlo», le suplicó ella y arrimó la llama todavía más. De mala gana, Baxter se despegó y recuperó su forma esférica. «Malo», lo regañó la viña. «Muy mal». Baxter se aplastó ligeramente, como si se encogiera avergonzado. La viña se tumbó en la cama agotada y se puso a pensar en algo que su padre había dicho. Eso de equilibrar a las personas de sus pesadillas era una gran responsabilidad. El hombre tenía toda la razón. Baxter ya le estaba causando muchos problemas, y cuantas más pesadillas le añadiese, más grande se tornaría. «¿Qué iba a hacer con él?». Se incorporó a toda prisa cuando se le encendió una bombilla. «Algunas personas merecían tener pesadillas», había dicho su padre. Y la viña discurrió que, por más que poseyera el don de desembarazar a las personas de sus sueños desagradables, eso no implicaba que tuviera que conservarlos. Sería el Robin Hood de los sueños que libraría a las buenas personas de sus pesadillas para cedérselas a las malas, y de paso se quitaría de encima a ese ovillo que la seguía a todas partes. Distinguir a las buenas personas no supondría ningún problema, pero tendría que ser cuidadosa a la hora de identificar a los malvados. Les sabría muy mal perjudicar a la persona equivocada. De modo que se sentó y redactó una lista de las peores personas del pueblo. En primer lugar, anotó a la señora Enepin, la directora del orfanato, quien, según se rumoreaba, azotaba a sus pupilos con una vara. En segundo lugar, anotó al señor Viri, el carnicero, que por lo visto se había librado de la cárcel tras asesinar a su esposa. A continuación, añadió a Jimmy, el chofer del autobús, que había atropellado al perro lazariño del señor Ferguson por conducir borracho. Y luego estaban todas esas personas que se mostraban antipáticas o maleducadas que conformaban una lista aún más larga. O aquellas que a la viña no le caían bien, que sumaban todavía más nombres al inventario. «¡Baxter, aquí!» El ovillo rodó hasta la viña. «¿Te gustaría ayudarme con un proyecto importante?» Baxter se contoneó impaciente. Se pusieron manos a la obra aquella misma noche. Vestida de negro de la cabeza a los pies, la viña introdujo a Baxter en su mochila y se lo cargó a la espalda. Cuando dieron las doce, salieron de casa a hurtadillas y recorrieron todo el pueblo, repartiendo pesadillas a las personas de la lista. Las peores a los que ocupaban los primeros puestos, y las más pequeñitas a los últimos. La viña separó hebras de Baxter y les pidió que subieran por las cañerías y se colaran por las ventanas abiertas hasta dar con sus objetivos. Cuando la noche se dio el paso al día, había visitado montones de casas y Baxter había encogido al tamaño de una manzana, lo bastante pequeño para caber en el bolsillo de su dueña. Agotada, regresó a su hogar, donde se sumió en un sueño profundo y feliz en cuanto apoyó la cabeza en la almohada. Al cabo de pocos días, la viña descubrió que sus actos tendrían consecuencias. Cuando se levantó, encontró a su padre sentado a la mesa del desayuno, leyendo el periódico con aire compungido. Jimmy, el chofer del autobús, había sufrido un terrible accidente por culpa del cansancio que le provocaba la falta de sueño. Al día siguiente, la viña se enteró de que la señora Enepin, víctima de un trastorno de origen desconocido, había azotado a varios huérfanos hasta dejarlos en coma. Y al otro le tocó al señor Biri, el carnicero, de quien se rumoreaba que había matado a su esposa. El hombre había saltado de un puente. La viña se sintió tan culpable que juró no volver a emplear su talento hasta que fuera mayor y pudiera confiar en su propio criterio. La gente seguía llamando a su puerta, pero ella se negaba a atenderlos, incluso a aquellos que apelaban a su compasión con historias lacrimógenas. «No acepto pacientes nuevos hoy por hoy», les decía. «Lo siento». Sin embargo, ellos seguían acudiendo y la viña empezó a perder la paciencia. «Me da igual, márchese». Les gritaba cerrándole la puerta en las narices. No era verdad. Le importaba. Pero aquel pequeño gesto de crueldad la ayudaba a protegerse del contagioso dolor ajeno. ¿Debía blindar su corazón o corría el riesgo de hacer más daño? Al cabo de unas semanas, los sentimientos de la viña estaban más o menos bajo control. Hasta que una noche oyó unos golpecitos en la ventana de su habitación. Subiendo la persiana, vio a un muchacho en la penumbra del jardín bañado de luz de luna. Aquel mismo día se había negado a atenderlo. «¿No te he dicho que te marcharas?», le espetó a través de la ventana entornada. «Lo siento», adujo él. «Pero es que estoy desesperado. Si no puedes ayudarme, a lo mejor conoces a alguien que me pueda librar de las pesadillas que tengo. Si esto sigue así, me voy a volver loco, me temo». Lavinia apenas se había fijado en el joven en su primera visita, pero algo en su expresión captó ahora su atención. El chico tenía un rostro simpático, la mirada dulce, pero iba sucio y despeinado, como si hubiera escapado por los pelos de una experiencia traumática. Y aunque la noche era cálida y seca, estaba temblando. Lo más inteligente habría sido cerrar la ventana y pedirle que se marchara por donde había venido. Lavinia lo sabía. A pesar de todo, se quedó escuchando mientras el muchacho le relataba los terrores que lo atormentaban en sueños. Monstruos y demonios, íncubos y sucubos, escenas sacadas directamente del infierno. Solo de oírlo, se le ponían los pelos de punta. Y a Lavinia no se le ponían los pelos de punta fácilmente. Pero no sintió tentaciones de echarle una mano. No quería volver a cargar con problemáticos ovillos de pesadillas. Así que, sintiéndolo mucho, no podía ayudarlo. Le dijo. Vete a casa, le aconsejó. Es muy tarde. Tus padres estarán preocupados. El muchacho se echó a llorar. No, no lo estarán, sollozó. ¿Por qué no? Preguntó Lavinia, aún sabiendo que no debía hacerlo. ¿Son malas personas? ¿Te tratan mal? No, repuso él. Han muerto. 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 Exclamó Lavinia. Su propia madre había muerto de escarlatina, siendo ella muy niña, y lo pasó fatal. ¿Pero perderlos a los dos? Su armadura empezaba a agrietarse. Puede que no me sintiera tan mal si hubieran muerto en paz, pero no fue así. Explicó el muchacho. Murieron asesinados ante mis ojos. Ese es el origen de mis pesadillas. Lavinia supo entonces que ayudaría al muchacho. Si hubiera nacido con el don de librar a una sola persona de sus malos sueños, lo habría empleado con aquel chico. Y si Baxter se tornaba demasiado grande como para esconderlo, bueno, tendría que mostrárselo a su padre y dar la cara. El hombre lo entendería, pensó, cuando conociera la historia del pobre muchacho. Le pidió que pasara, lo tendió en la cama y le extrajo un larguísimo hilo de pesadillas del oído. Tenía más pesadillas amontonadas en el cerebro que ninguno de los pacientes a los que había tratado. Y cuando terminó, la negruzca lana cubría el suelo de su habitación como una revoltosa alfombra extendida de punta a punta. El muchacho le dio las gracias, esbozó una extraña sonrisa y salió por la ventana tan deprisa que se enganchó la camisa en la jamba. Una hora más tarde, cuando amaneció, Lavinia seguía dándole vueltas a aquella sonrisa. El nuevo cordón aún no había terminado de ahobillarse y Baxter, que parecía asustado, se acurrucaba en el bolsillo de su dueña. El padre llamó a sus hijos a desayunar. Lavinia se dio cuenta que aún no estaba lista para contarle lo sucedido. La noche había sido muy larga y antes necesitaba comer algo. Escondió la lana debajo de la cama. Luego cerró la puerta de la habitación, la atrancó por fuera y bajó. Su padre estaba sentado a la mesa, absorto en el diario. «¡Qué horror!», musitó negando con la cabeza. «¿Qué pasa?», preguntó Lavinia. El hombre despegó la vista del periódico. «Es tan espeluznante que no sé si contártelo, pero sucedió aquí cerca, así que te vas a enterar igualmente antes o después». Hace unas semanas, un hombre y su esposa fueron asesinados a sangre fría. «Así pues», el muchacho decía la verdad. «Sí, algo he oído», repuso Lavinia. «Bueno, pues eso no es lo peor», prosiguió el padre. Por lo visto, la policía acaba de identificar al principal sospechoso. «¡El hijo adoptivo de la pareja! Está en busca y captura». Un vértigo repentino embargó a Lavinia. «¿Qué has dicho? Léelo tú misma». El padre empujó el diario que descansaba sobre la mesa en dirección a su hija. En el pliego aparecía el granuloso retrato del muchacho que había estado en su habitación apenas unas horas atrás. Lavinia se hundió en la silla y se aferró al borde de la mesa cuando todo empezó a girar a su alrededor. «¿Te encuentras bien?», le preguntó su padre. Antes de que pudiera responder, sonó un fuerte golpe procedente de su dormitorio. El nuevo ovillo de pesadillas ya había terminado de enrollarse y ahora exigía estar con su dueña. «¡Pum! ¡Pum! Douglas, ¿eres tú el que está haciendo eso?», gritó el padre. «¡Estoy aquí!», dijo Douglas al tiempo que salía de la cocina en pijama. «¿Qué es ese ruido?». Lavinia corrió a su habitación, retiró la silla y abrió la puerta. El hilo había creado una esfera, tal como se imaginaba. Aquel nuevo Baxter era enorme. Le llegaba casi hasta el pecho y abarcaba todo el ancho del umbral, y tenía malas intenciones. Asechaba a Lavinia en prietos círculos, gruñendo y husmeándola, como sopesando si la devoraba o no. Cuando el padre empezó a subir las escaleras, el nuevo Baxter hizo a Demandia balanzarse a por él. Lavinia tendió la mano a toda prisa para agarrar una de las hebras. Estirando con todas sus fuerzas, consiguió retener a la criatura. Arrastró al nuevo Baxter a su habitación y cerró la puerta deprisa y corriendo. El corazón le latía desbocado según lo veía devorar la silla de su escritorio y luego soltar un montón de serrín a su paso como si fuera un rastro fecal. ¡Ay! La cosa tenía mala pinta. Una pinta espantosa. El nuevo Baxter no sólo se comportaba como un perro rabioso en comparación con el viejo. El material de que estaba hecho no eran los sueños de un niño inocente, sino las pesadillas de un asesino desalmado. Además, un criminal andaba suelto y ahora, gracias a ella, carecía de miedo o de algún tipo de inhibición. Si volvía a matar, Lavinia tendría la culpa, al menos en parte. Para deshacerse de ese ovillo, no podía tirarlo al fuego sin más. Tenía que devolverlo al lugar de donde había salido. La mente del muchacho. La mera idea le producía terror. ¿Cómo se las arreglaría para dar con el asesino? Y cuando lo hiciera, ¿qué le impediría al chico asesinarla también a ella? Lavinia no tenía ni idea. Sólo sabía que debía intentarlo. Estiró un puñado de hebras de nuevo Baxter y se las enrolló al brazo para usarlas a guisa de correa. A continuación, lo arrastró por la habitación y a través de la ventana abierta. En el suelo del jardín encontró un retal de la camisa del muchacho. Lo recogió y se lo acercó al nuevo Baxter para que lo oliera. La cena, dijo. La reacción fue instantánea. El nuevo Baxter por poco le arranca el brazo según la arrastraba por el jardín y luego calle abajo tirando de la correa. El ovillo siguió el rastro del muchacho durante buena parte del día. Recorrieron el pueblo en círculos y acabaron saliendo por el otro extremo. Anduvieron por una carretera rural en mitad de ninguna parte. Por fin, hacia la puesta del sol, llegaron a un edificio grande y aislado. El orfanato de la señora Enepin. Salía humo por las ventanas de la planta baja. El centro se estaba incendiando. Lavinia oyó gritos procedentes de la parte trasera del edificio. Dobló la esquina a la carrera, arrastrando al nuevo Baxter tras ella. Asomados a la ventana del piso superior, cinco huérfanos salían a respirar según el humo se remolinaba a su alrededor. Debajo, en el jardín, el muchacho contemplaba su obra muerto de risa. «¿Qué has hecho?», gritó Lavinia. «Pasé mi infancia en esta casa de los horrores», dijo él. «Ahora controlo el mundo de las pesadillas, igual que tú». El nuevo Baxter tironeaba para acercarse al joven. «¡A por él!», ordenó Lavinia y soltó la correa. El nuevo Baxter se abalanzó sobre el chico, pero en lugar de devorarlo, saltó a sus brazos y le lamió la cara. «¡Eh, amigo mío!», lo saludó el muchacho entre risas. «¡Ahora mismo no me viene bien jugar contigo, pero busca!», cogió un palo del suelo y lo lanzó. El nuevo Baxter persiguió el palo al interior del edificio en llamas. Instantes después, se oyó un grito inhumano según las llamas devoraban el enorme ovillo. Ahora indefensa, Lavinia echó a correr, pero el joven la atrapó, la derribó y le rodeó el cuello con las manos. «¡Vas a morir!», le dijo en tono tranquilo. «Te debo un gran favor por haber extraído aquellas horribles pesadillas de mi cabeza, pero no permitiré que conspires para matarme». Lavinia hacía esfuerzos por respirar. Estaba perdiendo el sentido. En ese momento, algo se agitó en el bolsillo de sus pantalones. El viejo Baxter. Lo sacó y lo estampó contra la oreja del muchacho. El joven soltó el cuello de Lavinia y se toqueteó el oído, pero era demasiado tarde. El viejo Baxter había reptado al interior de su mente. El muchacho se quedó mirando al infinito, como si leyera algo que sólo él podía ver. Lavinia se retorció, pero el asesino pesaba demasiado para quitárselo de encima. El otro la miró y sonrió. «¡Un payaso! ¡Unas cuantas arañas gigantes y un monstruo debajo de la cama!» Se rió con ganas. «¡Los sueños de un niño! ¡Qué monos! ¡Me lo voy a pasar en grande!» Dicho eso, le agarró el cuello otra vez. Lavinia le propinó un rodillazo en la barriga y, por un instante, el muchacho retiró las manos. Cerró el puño para atizar a la niña, pero antes de asestarle el golpe, Lavinia gritó, «¡Baxter! ¡Aquí!» Y Baxter, el bueno de Baxter, abandonó la cabeza del muchacho, tan repentina como violentamente, por los oídos, los ojos y la boca, acompañado de chorros de sangre roja y espesa. El muchacho cayó hacia atrás gorgoteando y Lavinia se sentó. Los niños gritaban pidiendo ayuda, armándose de valor, Lavinia se levantó y corrió al interior de la casa. El denso humo la hizo toser. La señora Enepin yacía muerta en el salón con unas tijeras clavadas en un ojo. Un armario bloqueaba la puerta de las escaleras. Obra del joven seguramente. «¡Baxter, ayúdame! ¡Empuja!» Con ayuda de Baxter, Lavinia apartó el armario y abrió la puerta por fin. Corrió al piso superior, donde el fuego y el humo no eran tan espesos. Tapando los ojos de los niños para que no vieran a la señora Enepin, los sacó uno por uno de la casa. Cuando todos estuvieron a salvo, se desplomó sobre el césped, medio muerta a causa de las quemaduras y de la inhalación de humos. Despertó varios días después en el hospital, bajo las miradas de su padre y su hermano. «Estamos tan orgullosos de ti», le dijo su padre. «Eres una heroína, Bini». Se morían por formularle un millón de preguntas. Lavinia lo veía en sus ojos, pero se las iban a ahorrar de momento. «Has estado revolviéndote y gimiendo en sueños», comentó Douglas. «Creo que tenías una pesadilla». La tenía, y siguió sufriéndolas durante años. Podría haberse las extraído por el oído con facilidad, pero no lo hizo. En vez de eso, Lavinia se dedicó a estudiar la mente humana, y contra todo pronóstico, se convirtió en la primera doctora en psicología de los Estados Unidos. Abrió una consulta que llegó a ser muy conocida, y ayudó a un montón de gente. Y si bien sospechaba a menudo que los oídos de sus pacientes escondían hebras de pesadilla, jamás empleó su poder para deshacerse de ellas. ¿Había maneras mejores? ¿O eso pensaba ahora? Y así termina una emisión más de «Lecturas amenas», cuentos, crónicas y relatos. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y sus sugerencias para nuevas lecturas en la caja de comentarios. Es muy importante para la sobrevivencia de este canal que se suscriban y nos dejen un like. Que tengan feliz vida.